bien miren que chulada que será iguana o garrón y la mascota que tiene william de ponerle comida y que aprueba puesto y la papaya gracias yo quiero dormir Al dormir me agarro de un poco de comer. No puedo dormir. Como nunca lo he hecho, el niño al día. A venderlo para allá. Ya los pulsitos han pesado. Miren, miren. Miren, además se viene acercando. Ah, viene para acá. ¿Qué hiciste este animal? Porque a nosotros nadie está viendo. ¿Será que quiere comer algún animal? Si no, a Corea le pudiera comida. Viendo está la cámara, miren. Es que aquí en el invierno no es el agua de las tomates. Si no, a Corea si le pusiera comida. No es el agua de las tomates. ¿Qué es el agua de las tomates? ¿Qué es el agua de las tomates? No, no. No, no. 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 No es el agua. No es el agua. No es el agua de las tomates. ¿Qué es el agua? Hay que olla. Pusando para la cámara Vamos a comer este garro